Ella siempre estaba cuando tú no estabas Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la enrolaba Y tú, te entiendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Que ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato ser tu sobella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato ser tu sobella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió, y yo te apagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda, con y sin maquillaje Siempre linda, como tú también sabes que Que ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato ser tu sobella Cambió de número, porque tú no piensas en llamar Ahora te toca extrañarla nomás Ya jugó tu número Y también borró tu número Prendió un y te superó Compusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la enrolaba Ni tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Cero Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo compa